este es el tercer vídeo donde estoy haciendo una overview a las clases más importantes del API de java streams yo les recomiendo ver el primer vídeo 1 pero bueno este es el vídeo 2 y lo que voy a explicar ahorita es el uso del API int streams perdón del API del objeto int stream este objeto int stream lo que hace es este nos va a dar un flujo de enteros desde cierto rango entonces por ejemplo supongamos que queremos llenar una lista de enteros integer que se llame list int y como le llenarían normalmente iterarían en un for y poner un índice y le estarían llenando por eso nos lleva a varias líneas de código y ser feo entonces con esta int stream lo que tenemos que hacer es vamos a hacer un range y por ejemplo supongamos que le queremos poner desde 1 a 100 en realidad esto la función range es exclusiva o sea no va a tener el 100 si queremos tener el 100 tenemos que usar range closed me parece este entonces después ya que tenemos el stream lo tenemos que meter en objetos integres para eso usamos la función box y luego meter todos estos objetos integres en una lista y procesamos el collect collectors to list y ya simplemente este si la queremos si queremos y traer la toda hacemos con un for each system out y hacemos la referencia al print line y esto debe de imprimir de números del 0 a 100 y ahí está ahí lo estoy imprimiendo ahora supongamos que queremos usar este int stream recordemos que este rango puede ser también el rango de un de los índices de una colección de un arreglo de un mapa de lo que sea bueno no de un mapa perdón este pero bueno pueden ser los índices de algo no entonces podemos hacer uso de esta clase de int stream para iterar en una por ejemplo en esta colección de en la colección de estudiantes que va dentro de esta escuela no entonces para eso lo que vamos a hacer supongamos que queremos imprimir todos los estudiantes que que hay en esa escuela entonces simplemente hacemos esto este vamos a ponerle que sea de school.students.size y después para cada uno lo que vamos a hacer es este rango nos va a dar un nos va a devolver un entero que le vamos a poner index entonces lo que vamos a hacer es con este índice vamos a hacer esta función y de hecho lo podríamos poner así para que se vea un poco mejor y podemos poner no sé student s es igual a school punto student list punto get index entonces ya tenemos el índice no ahora no sé si quieren imprimir algo con ese índice simplemente llaman a system punto print pues es system que uso ese y creo que esto sería todo si vamos a ver y aquí están poniendo todo estoy imprimiendo todo ahora porque tenemos un index auto bounce porque tenemos 200 estudiantes pero recordemos que es el este el estudiante 0 entonces en realidad el máximo índice de 199 entonces vamos a usar solamente un range y con eso esto con esto estamos haciendo este todo esto ahora por ejemplo podríamos no sé este no sé filtrarlos o hacer muchas cosas con esto este y bueno es simplemente una forma demostrativa de cómo funciona la de todas las cosas que podemos hacer con un flujo de enteros de cierto rango no replaced para a Gracias.